El director general de Existool México, César Vela. El gripper es como si fuera la mano del robot, entonces lo que nosotros estamos tratando de implementar aquí en México es el uso de estas prensas que esté alimentando directamente la máquina sin necesidad de un operario. Entonces con esto puedes en un determinado momento poner toda la noche trabajar el robot sin necesidad de un operario y estás produciendo al 100%. Básicamente la productividad es velocidad, es impresionante lo que te pudieras ahorrar en tiempo, la productividad es mucho mayor y te quitas muchos detalles de trabajo del hombre. Claro, este gripper es de marca Lange que tiene ciertas características, ¿cuáles son César? Bueno este gripper lo hace exclusivamente Lange para sus prensas, entonces básicamente tiene tres sensores, lo que maneja que es la sujeción, la que deja suelta la pieza y otra que detecta que esté una pieza sujetada ahí en la prensa. César, ustedes están ubicados en Monterrey pero pueden vender a cualquier parte de la república. Sí, sin ningún problema podemos enviar a cualquier parte de la república, si el mismo cliente tiene ya un robot se le puede adaptar este gripper y puede usar nuestros productos Lange. ¿Cuál es la página web de Existool César? Exist-mediotool.mx, ahí pueden entrar, pueden irse a la opción de catálogos y ahí pueden bajar el de Lange. Disponibilidad de cualquier producto que puedan encontrar ahí. Así es, todo lo pueden encontrar ahí. César, muchísimas gracias por tu tiempo. Para servite. Hasta la siguiente cápsula. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.